El sacerdote levantó las uvas sobre tu vida y dijo Parra eres y en vino triste te convertirás En vino alegre, en pícara alegría, en barro popular, en canto llano Santa Violeta, tú te convertiste en guitarra con hojas que relucen al brillo de la luna En ciruela salvaje transformada, en pueblo verdadero, en paloma del campo, en alcancía Bueno Violeta Parra, me despido, me voy a mis deberes ¿Y qué hora es? La hora de cantar Cantas, canto, cantemos Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido Gran enemiga de la zarzamora, Violeta Parra Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de Greta Y liberando pájaros cautivos de entre las ramas Pero los secretarios no te quieren Y te cierran las puertas de sus casas Y te declaran una guerra a muerte Violando oliente Porque tú no te vistes de payaso Porque tú no te compras ni te vendes Porque hablas la lengua de la tierra Violeta, chilena Tu corazón se abre cuando quieres Tu voluntad se cierra cuando quieres Y tu salud navega cuando quieres Aguas arriba Cuando se trata de bailar la cueca De tu guitarra no se libra nadie Hasta los muertos salen a bailar Cueca, falseada Yo te conozco bien hermana vieja Norte y sur del país atormentado Valparaíso, hundido para arriba Israel de Pascua ¿Qué te cuesta mujer árbol florido? Alzar tu cuerpo y alma del sepulcro Y hace estallar la tierra con tu voz Violeta, violeta, violeta Lo que sigue es una canción hecha por dos argentinos Ara, Tana y Carlos Mendoza Cuyo título es Mundo Prometido a Juanita la Dura Mundo Prometido a Juanita la Dura El cielo de zinc de Buenos Aires Mundo Prometido a Juanita la Dura Que su canto de su canto de niño y Juan Lo entenderá No se me vaya a dormir Juanito del sueño Juan El sueño del niño pobre No vela la soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a volver a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a quemar. La soledad, arrojo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a quemar. de los árboles del viento. La siguiente canción tiene para nosotros un significado muy especial ya que es un himno de combate hecho por un joven guerrillero de 17 años muerto en acción cuando en 1943 en el gueto de Varsovia cerció en armas contra la tiranía nazi. Esta canción, cuyo texto pertenece a este joven Kirchglitz, se llama Himno de los Partisanos Judíos del gueto de Varsovia y se vamos a dejar y dedicar especialmente a una compañera aquí presente, Amitabahiste. 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 Cadigas, esta senda es la final Cielo plomiso al cielo azul quiere ocultar Nuestra hora tan ansiada llegará Resonará nuestro marchareno sacar Nuestra hora tan ansiada llegará Resonará nuestro marchareno sacar Desde las nieves hasta el verde palmeral Presentes con nuestro dolor, nuestro pezal Y donde sea nuestra sangre salpicú Surgirán el heroísmo y el valor Y donde sea nuestra sangre salpicú Surgirán el heroísmo y el valor El sol mañana nuevamente brillará En el ayer nuestro verdugo quedará Si demoraran a asomar al alba el sol Será consigna para siempre esta canción Si demoraran a asomar al alba el sol Será consigna para siempre esta canción El espíritu fue con sangre Si demoraran a asomar al alba el sol Pues nunca digas esta senda es la final Cielo plomiso al cielo azul quiere ocultar Nuestra hora tan ansiada llegará Resonará nuestro marchare no saca Nuestra hora tan ansiada llegará Resonará nuestro marchare no saca La muerte vino a buscarme pero yo la hice esperar Dicen que tienes paciencia, paciente me esperará Se esperará la muerte por quedarte un poco más La muerte se fue sonriendo Quien sabe por qué será Un día seremos polvo que el viento se llevará Pero volveremos tierra, volveremos con Playpad Pero volveremos tierra, volveremos con Playpad Un día seremos polvo que el viento se llevará Triste la flor sin perfume, triste el amor sin amor La soledad de la noche en un solo corazón Triste los enamorados solos con su corazón Y la noche sin perfume y el amor sin emoción Un día seremos polvo que el viento se llevará Un día seremos polvo que el viento se llevará Pero volveremos tierra, volveremos con Playpad Pero volveremos tierra, volveremos con Playpad Entró despacito el viento y hay nomás en mi dedo Como si fuera un amigo que desde el escuelo Entró despacito el viento, cayendo sin un dolor Un día seremos polvo que el viento se llevará Pero volveremos tierra, volveremos con Playpad Pero volveremos tierra, volveremos con Playpad Aquí, CX30, la radio Montevideo Uruguay Porque te no te compras ni te vendas Porque hablas la lengua de la tierra Y lloras, lloras, lloras Y 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 lloras ¿Hombre es? Raquel, Enrique, Jacqueline, Eduardo, Adrián. Son cinco los representantes de Reencuentro, que serían nueve en caso de estar todos. Díganme un poco, ¿cómo se formó Reencuentro? Bueno, Reencuentro, en realidad el conjunto surge hace unos once años en la institución del doctor Jaime Ciclófilo. Por distintas razones nos separamos y nos reencontramos este año. Y hace cuatro meses que empezamos a enseñar. Y decidieron presentarse al primer Festival Nacional de Canto Popular. Y ganaron el primer puesto en categoría Conjuntos de este festival. ¿Cuáles son las metas de ahora en más de Reencuentro? Bueno, es un poco difícil porque nos ha tomado muy sorpresa. Nos anotamos en el último día para concursar y nunca pensamos para tener el primer puesto. Entonces las exigencias son otras. Ha cambiado todo y estamos tratando de ver cuáles podrían ser esas metas. En un primer momento... El primero de diciembre hay un festival con los primeros premios del Festival de Canto Popular de la Ciudad de la Paz. Y en la institución, es decir, en el Teatro Estrada, en el Instituto de Durazno y Medellano. Por ahora eso es todo. Bien. Le deseamos a Encuentro la Mejor de la Suerte, a Reencuentro la Mejor de la Suerte, me equivoco siempre. A Reencuentro la Mejor de la Suerte y sabemos positivamente que el grupo va a ser escuchado atentamente por toda la gente. Por toda la audiencia que tiene el canto popular. Y que cuando todos lo puedan ver, van a valorar de forma cierta las actitudes de este grupo que a nosotros realmente nos impactó cuando subió allí el escenario del Festival Nacional de Canto Popular de la Paz. Gracias por ver el video. Gracias.